¡Hola chavales! ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos en un minijuego bastante chido Es un minijuego que consiste en tramperos vs runners Es decir, trampas vs corredores, por así decirlo Un equipo de dos personas tendrá que activar trampas Para que los corredores se caigan y mueran y no lleguen al final Es un minijuego que es muy divertido Tienes que engañar a la mente del otro para que active la trampa antes de que tú te caigas Ya lo veréis en el minijuego, mola un montón Así que si veo mucho apoyo en este vídeo intentaré traeros más mapas como este Así que más de 20.000 likes para más Suscríbete si no lo estás ni dentro videazo Suscríbete, suscríbete ¡Pues bueno chavales! Estamos aquí en tramperos vs runners Nosotros, Frenastro, José Brian y Lucas Gamer tenemos que superar las pruebas de estos de Mario Bueno Mario, ¿cómo estás? Estoy perfecto, vaya molida la primera chavales Mario tendrá ese botón para activarlo, ¿vale? Y nos podrá tirar en esta primera... ¡Oh, qué timada te he dado! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rapidito, eh! Chavales, tenemos que... ¡Una, dos y tres ya! Tenemos que engañarle, tío Como si vayamos a saltar Mario, nos va a matar a todos Nos van a matar a todos ¡Venga, pues vení! ¡Hostia, no! ¡Al suelo! ¡Jose Brian! ¡Oh, Dios! ¡Jose Brian en la primera prueba! A Juanda, ¿eh? Ahora aguantas tú ahí, ¿eh? Yo lo aviso ¡Joder! Vale, vamos Vamos, chicos Primera prueba superada Lucas y Franastro Franastro, ¿estás preparado? Vale, está fácil Tranquilo, ¿eh, Juanda? Tranquilo, Juanda Cuando tú veas Cuando tú veas, ¿eh? Yo me voy a la tercera ¡Uy, uy, uy! Que nos quedamos atascados Tranquilo, ¿eh? Ahí ellos tienen que pasar Ellos son los que tienen... ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene la barrera! ¡No! ¡No, Juanda! ¡No, Juanda, no! ¡Juanda, no! ¡Cole! ¡Que les den por culo! Vámonos, vámonos, chavales Tercera prueba Aquí hasta que no pase uno No le doy ni muerto Vamos, ahí Esto de una, ¿eh? ¿Se pasa? ¡Toma! ¡No! ¡Se nos ha pasado! ¡No, no! ¡Vaya, Juanda, loco! Vale, chavales Esta prueba ahora Es sin... ¿Eso qué es? ¡Eh! 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 ¡Dejad de pulsar eso! ¡Dejad de pulsar eso! ¡Madre mía! Vale, esto hay que... ¡No! ¡Hostias! Vale, chavales Hay que seguir esquivando trampas de estas Vale, vale, sí, 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 sí Pero en medio, ¿eh? Vale, vamos Me han dado mierda Bien, bien, bien ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucas! ¡Vamos! Los dos out Quedan churches Estamos perdiendo vidas, tío Estamos perdiendo Frenastro, solo quedamos tú y yo No, Frenastro out, ¿eh? ¿Frenastro? ¿Hola? Mario, aquí que me tienes tramado aquí Esto es un suelo Aquí no hay suelo ¡Ni idea! Aquí no hay suelo, no me jodas Vale, dale Esto tiene una... No, aquí no hay suelo Voy a saltar Que sí, de verdad Puedes pasar hasta aquí Míralo ¡Mira, mira esto! Esto es un suelo Aquí no hay suelo, tío A ver, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es, Mario? Actívalo para ver lo que es No, no Pasa tú y yo lo activo A ver Vale, yo no sé lo que es ¿Qué hiciste, tío? Mario, atrás tienes otro botón Para activar este Sí, ah, vale Sí, lo veo, lo veo ¿Te doy? Atrás, tonto Sí, sí, lo veo Por el ojo del culo ¡Corre, corre! ¡Que viene la barrera! ¡Corre, corre! Toma ¿Eso qué era? ¿Le has dado? No le he dado ¡No! ¡Qué tonto! ¡Corre, que me mata esto! ¡Mario, que me va a matar esto! ¡Coño! ¡Dale ya! No, Mario, no tiene gracia No, no tiene gracia No tiene gracia ¡Toma! ¡Pringao! ¡Que no va! ¡Que no va! ¿Esto qué? ¿Esto qué? No sé ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hostias, yo no sé No sé, no sé Paso la siguiente prueba ¿Qué hace, Mario? ¿Esto qué es? Vale, nivel 6 Esto... Vale, aquí moriría ¿No, Mario? ¡Pues voy a pasar rápido! Aquí no sé que la de antes Me iba a ver tú A mí no es lío No, eh A mí no es lío No, eh Mario, te va a matar la barrera ¡Te va a matar la barrera! ¡Corre! A mí no me mata Te mata a ti Es que no... Podemos hacer un trato ¿Qué dices? ¿Qué trato? A ver, mírame por la ventana, eh No, no te miro Mírame aquí, tío Como hombre Mira Ahí No, como hombres Como hombres Como hombres Vamos a... Ponte la ventana Aquí conmigo Vale No, no, no hagas el lío ¡Toma! ¡Toma! No, tío Eres un bullero, no Vale, ¿sabéis lo que es esto? ¿No, chavales? Esto es trap Esto es una trampa Vale Sí ¡No! ¡Yo sabía! ¡No puede ser! Es que esto es una mierda Esto que mierda Vale, chicos Vamos a hacer otra Pero ahora Mario Estás conmigo Estás en mi equipo, eh Estás en mi equipo Has ganado antes de trapero Y ahora estamos aquí Con Juanda Y Frenacho Frenacho A ver, Lucas Va a ser el encargado Junto con José Brian De encargarse Uy Gracias ¡Uy! ¡Qué liada! Vale, vale Prueba 1 superada, chicos Es que antes Perdimos a A Frenacho Y a Lucas En el veneno, tío Y eso No, no, no No puedes darle a ese ya Carac ¿Qué hace? No, no, hombre No se puede Vale, vale ¡Corre! Venga, voy a saltar, eh Voy a saltar ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puede ser esa mierda igual, tío! ¡No! ¡No puede ser! Adiós Adiós ¿Cómo podemos poner el primero, tío? Hostia, Mario, va Confío en ti, eh Venga, va Por el nombre de la familia ¡Vamos, Frenatro! ¡Frenatro, vale! ¡Frenatro! ¿Qué haces? Bien, Frenatro Gracias, te quiero ¿Esto qué equipo es? ¿Qué equipo de mierda? Vale, aquí tenéis que esquivar las trampas de veneno No muráis como antes En el medio, Mario Confío en vosotros Vale, tenéis que esquivar Parando de esquina en esquina Parando ¿Qué hace? ¿Qué hace, Mario? ¿Qué hace? ¿Qué hace que va...? Este es tonto Este es tonto Este es tonto, Mario Venga, otro, siguiente ¿Por qué? Venga Vale, queda Juanda Juanda no se ha comido Ningún veneno Porque Mario se los ha comido todos por él Vale, Juanda Eres el único ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Juanda, no! ¡Juanda! ¡Ay, no! Vale, chicos Vamos allá, ¿eh? Mismo equipo ¡Que no lo hay! Es que antes morí yo el primero, ¿no? El segundo Es que, de verdad ¡Qué buena! ¡Qué buena! Va, primera prueba ¡Juanda, no! ¡Juanda! ¡No! No, Juanda Bueno, te queremos, Juanda No pasa nada La verdad es que es deportivo Te recordaremos como un héroe Atrás tienes un botón Que es para activar el suelo del otro José Brian no cae ¡Oh, José Brian! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, corazón! ¡Bien! Joder, hay que jugar con la mente de los tramperos A ver, chavales Vamos a hacerlo ahora bien, ¿eh? El veneno no los comáis Voy a esquivarlo yo y vosotros me seguís Vosotros me seguís Bueno, seguimos a forar a Tomeo Vale Bien 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 Y bien ¡Vale, bien! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! No, estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto, ¿verdad? No, por favor, decidme que no estoy muerto ¡No! ¡Vale, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Vale, chavales Ahora No vayamos a caer en la misma trampa De antes Vale, chavales Este solo es falso Así que mira Seguidme Es así ¡Uy! Ya está Ya está ¡Vale! Bien Y bien ¿Vale? Ahora, esta prueba ¿Esto qué es, tío? Esta no la he entendido yo antes Yo antes le di botón y no iba, ¿eh? Esta no la hemos entendido Yo creo que es fake A ver, dale, Lucas Yo creo que es fake Dale, Lucas, ¿eh? Dale, a ver qué prueba es esta ¡Bien, Lucas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le hemos timado a Lucas! Vale, vale Siguiente prueba Esta sí que no sé qué es Ah, sí, vale Esto es un bloque de hielo ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh! ¡Lustros! ¡Franastro, tío! ¡Franastro! ¡Lul! ¡Vaya prueba! Carlos, quedamos tú y yo Solo ante LucasGamer Vale, ¿esto? Lucas, ¿aquí tienes un botón tú? ¡Claro! No, esto yo creo que es que No, no tiene Es fake Es que tenemos que hacer esto, ¿no? ¡Ya está! ¡Vamos! Esquívalo, Mario Como toques Uno, lo más mínimo Mueres ¡Uy, uy, uy! Vale Mario, estamos casi en la prueba final Vale, esta es la prueba 6, Mario Esta no podemos Vale, vale ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esta prueba es difícil, ¿eh? Ahora Porque tenemos que saltar al cofre Y del cofre al otro lado Pero creo que está demasiado lejos Aquí no hay nada Vale ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Mario! No jodas Muerto ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok, chicos Ahora es mi turno Es mi turno De ser trampero ¿Qué cojones? Espérate un momento Que me estaba arrascando ¡Que me estaba arrascando! A ver, chavales O sea, tenéis que ir poco a poco, ¿eh? No vale No vale ganarme ya ¡Ay! ¡Que no! ¡No, tío! ¡Guanda! ¡Guanda se ha enfadado conmigo, tío! Es que soy gilipollas, tío A ver, chavales Ya está Esto ya la broma Ya pasó, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces, Juanda? ¡Viva, Juanda! ¡Guanda es un infiltrado! ¡Es un infiltrado, Juanda! ¡Guanda le ha regalado esa ronda! Da igual lo que yo le regalé antes la anterior Pero bueno Sí Franastro, ¿por qué está uno de vida? ¡Eh! ¡José Brian! ¡No! ¡Ay! ¡José Brian ha muerto! Chavales, subid aquí, subid aquí Porque este suelo lo acabo de cambiar Y ahora... ¡Ah! ¿Qué? A ver Aquí me voy a morir otro Yo nunca lo he entendido, ¿eh? Yo creo que si no pasa nada Sí, pasa, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Venga, chavales Hostia, que está ahí la barrera ya ¡Corre! La barrera no, no llega todavía Bueno, a ver ¿Qué me contáis entonces? Franastro Mira, vamos a hacer una cosa Mira, Juanda No le des, ¿eh? No le des ¿Vale? Mira, Franastro ¡Mierda, Franastro! ¡Qué grande! ¡Qué mierda es! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Fran! ¡No, Fran! ¡No, Fran! ¡No, Fran! ¡No, Fran! ¡No debe pasar, tío! ¡No! ¡No, mierda! ¡Mierda, Juanda! ¡Qué grande! Gracias, Juanda ¡No, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estoy? ¡Queremos ser rápido! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Victoria! Pues vale, chicos Hasta aquí No ha sido capaz Nadie Como runner De ganar Una partida Así que os lo dejo En vuestra elección Si queréis Más tramperos Versus runners Votadlo con un pedazo de like Apoyadlo Con una suscripción A tope Y nos vemos ¿Cuándo nos vemos, chavales? En la próxima Adiós 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 Adiós